Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lola de Serrante Hoy os traigo otro juego gratuito de Itzio Ese portal tan extraño y juegos extraños por doquier Pero bueno, también era un portal extraño Indigala y traía juegos extraños y malos Y poco a poco han ido traiendo mejores juegos Pues bueno, pues hoy os traigo Adrift, Adrift, no Os traigo Blades Adrift Un juego que como se puede ver es Japón Porque hay un Tori ahí que te cagas En primera persona donde cogemos nuestro sable y tenemos que matar gente La verdad es que no tengo ni idea de que va el juego Por lo que parece es un poco así en primera persona, pues a matar Vamos a jugar con mando de Xbox 360 que dicen que... O sea, que pone que se juega con el mando Así que vamos a probarlo con el juego Y nada más, vamos a echar una partida Y ya sabéis que ahí abajo pondré el enlace para que no descarguéis el juego si os gusta Así que vamos a jugar Bueno, pues aquí tenemos El juego que está en inglés, pero que podemos traducirlo al castellano con el Autotranslate Vamos a comenzar En opciones lo único que podemos cambiar es el volumen Vamos a bajar un poquillo Y comienzo ¡Tasca! ¡Tasca! Vale, pues... ¡Oh, qué guapo estoy, ¿no? ¡Uf! Por aquí el mundo se acaba A ver qué hay por ahí Está chulísimo, ¿no? Esto no ¿Cuál es saltaba? Este Ahí había un mundo... Venga, ahí, ahí ¡Guay! ¡Ay, toma! ¡Guay! ¡Madre mía! ¡Qué difícil de manejar esto! ¡Corre, corre, 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 coge vida! ¡Coge vida, nene! ¡Me han matado! ¿Por qué no ha cogido la vida? ¿Por qué no ha cogido la vida? Claro, si es que... ¿Qué haces ahí arriba? ¡Qué... ¡Madre mía! ¡Qué complicado de manejar esto, eh! ¡Madre mía! ¡Venga, ven! ¡Ay, ay, ay! Tú fíjate, ¿no? Me han dado, me han dado Esto no sé para qué vale ¿Podemos coger vida? No, no me deja ¡Toma! ¡Vamos a coger vida, coger vida, coger vida! ¿No me dejas? ¡Toma! Y vamos a vivir mal, ¿no? Claro, si es que... ¡Uf! ¡Qué abonía esto, eh! Pues el juego este... Está chulo, pero... Es un poco... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a probar a jugar sin el mando A ver... Con el ratón Vale, mejor Vale, uno menos ¡Toma! ¡Toma! Ah, con el mando es mucho mejor el salto Vale ¿Dónde? Venga, ¿cuál es el siguiente? ¡Toma! No, no Corre, 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 corre Corre, caballito ¿Y esto? Salud, uno ¡Uf! Espérate un momento Que he visto ya, ¿no? ¡Ah! Me han matado Pero, oye Esto va morando Lo que no sé es cómo coger la vida Ah, mira, hasta tú coger así Ahora Quiero coger vida, quiero coger vida, quiero coger vida Quiero coger vida ¿Cómo cojo? ¿Cómo cojo la vida? Quiero coger la vida Mira, tío No puedo coger la vida ¿Eh? ¡Ah! Mira, mira, mira Pero, que estaba muy lejos Toma Toma Quiero coger la vida Tú ¿Cómo? Vamos a ver Eh... Estoy en mode Pero este no está activado Evil weapons Resume game No, no, no Vale, ya me han matado A ver, presión expo acelerando ventanas Vale Eh... Exit game Bueno, creo que es con F, así que vamos a probar ¡Me caigo! Con F Eh... 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 Seguid dos juegos de resto, tal, tal, tal Venga, va Empecemos Venga, ¿quién viene el primero? Toma Toma Tengo cuatro. Salud, bien. Vamos a verlo. Eso. ¡Ole! ¡No! ¡Qué tonto que eres, macho! Pero tonto. Pero no para un rato, no. Estoy contento. Vale, venga. Vida. Con este. ¿Crees? Es lo más vida. ¿Hay aquí alguno más? Sí. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, 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 vale. ¿Dónde estáis? Bien. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? Es que no, yo quiero vida. Vida, 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 vida. No hay vida. Pero bueno, aquí hay esto, no es lo que es. Buah, bueno, bueno. Venga, ven. Bien, ya me voy a ir a por ti. ¡Ah, choco! Bueno, pero no está mal el juego. Intertenido. Pero no sé... Bueno, gente. La auténtica realidad de este juego es que no tengo ni idea de qué va. O sea, sí que es verdad que hay que matar gente. Con el mando, la verdad es que ha sido una locura. Muy malo por mi parte. Al final, con el teclado y con el ratón, sí que me he defendido un poquillo mejor. Pero se me han acabado los corazones. Y sin corazones, pues al final ha llegado uno y me ha matado. Pero bueno, el juego es interesante para jugar cinco minutos. No sé, a lo mejor hay gente que le guste este tipo de juegos. Es que no me ha aportado mucho. Pero bueno, es gratis. Está en el portal de Itch.io. Y nada, aquel que quiera, pues que vaya... El enlace que pondré por ahí abajo. En la descripción y en el comentario. Y que se descargue. Punto pelota. Ya sabéis que se puede traducir con el Autotranslator. Y nada más. Que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete pinchando aquí. Y que si quieres ver otro vídeo súper chulo. Que no, como es de sino uno más mejor. Pues te lo dejo por aquí. Venga, dejadme un comentario. Decime qué os parece este juego. Y por supuesto que me dejéis un like. Que también me animo un montón. Venga, que nos vemos aquí. En próximos juegos gratis. Que espero que sean mejores que este. Así. Vale. Bye, bye.